hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo donde te enseñaré cómo hacer el desafío abre puertas cerradas por un escáner de id en partidas distintas este desafío lo tienes que hacer en tres partidas distintas y lo podrás hacer en las zonas nuevas que se encuentran en el mapa ya que aquí es donde encontrarás las puertas cerradas y bien amigos tienes tres opciones para hacer este desafío la primera opción es convertirte en un secuaz entrando a una cabina de teléfono y al convertirte podrás abrir la puerta siendo un secuaz la segunda opción para abrir la puerta es tirar a un secuaz posteriormente deberás cargarlo e ir a una puerta que esté cerrada ya estando en la puerta podrás escanear la cara del secuaz y podrás acceder a la puerta y la tercera opción es robarle al secuaz una identificación para poder entrar a la puerta como puedes ver yo lo hice la plataforma petrolera y en la nueva zona que se encuentra en el centro del mapa y bien amigos espero que te haya ayudado el vídeo y si fue así por favor regálame tu valioso like y suscríbete con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de fortnite 2 nos vemos en el próximo vídeo adiós y